Vamos a ver. El complemento de régimen, vamos a ver junto con la sustantiva, es un complemento que acompaña a algunos verbos que rigen preposición. ¿Qué quiere decir que rigen preposición? Que necesitan llevar una preposición para completar significado. Por ejemplo, contar es un verbo que tiene un significado. Yo cuento huevos, por ejemplo. Un, dos, tres, cuatro. Pero si le pongo una preposición detrás, ya significa una cosa totalmente distinta. Es que quiere decir que alguien va a venir. Por ejemplo, cuento con cristiano para el partido de fútbol. Quiere decir que va a venir a jugar. Entonces, más verbo que lleve en complemento de régimen. Hablar. Tú hablas siempre de algo. ¿Vale? O te arrepientes de algo. ¿Qué más? Te preocupas por algo. Bueno, uno que no tengas ahí. Piensa un poquito. Reírse de algo. Venga, más. Yo tengo una lista ahí. ¿Eh? No. No, tú puedes pensar en. Tú piensas en alguien. Pensar en. Pues tres obregos llaman complemento de régimen. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una oración sustantiva que tenga complemento de régimen. Por ejemplo. Hablamos de que estudias desorganizadamente. Es un ejemplo. Entonces, la oración es una oración completa y luego dentro tiene una proposición subordinada sustantiva. Y ahora vamos a ver la función que tiene. Sujeto omitido. Nosotros. Nosotros, sujeto omitido. Todo esto. Sería el sintasma verbal. Predicado verbal. Y ahora, yo pondría esto así. El D lo metería aquí dentro. Pondría aquí que todo esto hace función de complemento de régimen. ¿Vale? D es una preposición. Y que es el nexo. Y luego analizaría la subordinada. Estudias desorganizadamente. Tú. Sujeto omitido. Estudias sería el verbo. Sería el sintasma verbal. Con su verbo. Y desorganizadamente. ¿Qué tipo de palabra es? Esto lo que termina mente es un adverbio. Y él solo forma sintasma adverbial. Guapo es un adjetivo. Que hace función de complemento sustancial de modo. Guapo es un adjetivo. ABI es un adjetivo. Es un adjetivo siempre que se lo puedas poner a una persona. José Luis es ABI. ¿Vale? 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 Vale, señor.